bueno muy bien aquí estamos para las personas que quieren saber cómo cambiar el filtro de combustible a una D-MAX moderna a diésel pues bueno aquí tenemos el filtro de abajo que va debajo de la cabina el cual lo vamos a abrir si esto está duro pues vamos a utilizar una herramienta parecido a esto de una forma suave sin dañar le vamos a girar hacia la izquierda obviamente giramos hasta que podamos manipular con nuestras manos y sacamos como quien dice la rosca pueden ver está lleno de lodo aquí todos los hilos están llenos de lodo eso hace que obstaculice el trabajo acá también está full full lleno de lodo entonces vamos a limpiar eso y solamente tenemos que tirar hacia abajo y tenemos que tener un recipiente también para recibir un poco de diésel que se va a regar está un poco tomado aquí muy bien y sacamos el filtro aquí tenemos un caucho ya eso lo vamos a reemplazar muy bien veamos 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 que hacemos bien ahora tengo aquí en manos un cepillito ahí lo cual a mí en lo personal me gusta limpiar estos hilos para que no me obstaculice hacemos una limpieza se dan cuenta tal vez no lo puedan apreciar está saliendo full lodo de los hilos y eso va a hacer que el momento de armar se nos dificulte el armado el excesivo lodo que tiene aquí ya muy bien una vez que removemos que ellos te uso un fray una limpieza profunda lo pueden hacer si tienen el spray muy bien y si no también lo pueden hacer con un compresor y un poco una manguera con aire y le sacan residuos y les va a quedar muy bien estoy aquí lo mismo a la tapa que está aquí como les mencioné también le voy a hacer una limpieza si no se dan cuenta pues ahí parte de lo que yo normalmente siempre hago para que quede esto limpio en este caso es un cliente nuevo que ha llegado por acá y me trajo esto sucio porque yo los clientes que ya son de aquí casi que no encuentro este problema porque ya los tengo normalmente todo limpio entonces eso me gusta dejarlo siempre limpio para que ya una vez que yo armo no tener inconvenientes al momento de girar esta perilla sí ok ahí sí esto antes de grabar este vídeo estuvo muy tomado entonces me pareció una buena idea enseñarles a ustedes porque a veces de pronto algún amigo lubricador o algún alguien que quiera hacer esto pues ya se le puede ayudar en algo con este pequeño vídeo que uno está haciendo listo vamos a reemplazar el filtro en este momento bien ahí seguimos muy bien ya tenemos nuestro filtro aquí sacamos este filtro como lo ven está muy lleno de impurezas ha hecho su trabajo lo mismo acá también hacemos una pequeña limpieza que no queda nada de mal ahí porque esto hace mucho trabajo tiene mucho lodo trabaja en el campo mencionó el dueño en una finca sacamos este orrín viejo ponemos el orrín nuevo el cauchito nuevo ahí bueno me disculparán que no por las cosas del apuro no me puse los guantes normalmente les recomiendo usar guantes en nitril o si para trabajo porque puedes manchar así las manos me quedo super limpio el filtro nuevo comparemos con nuestro filtro viejo miren la diferencia eso entra ahí nada más y listo procedemos a armar vamos a armar demelo ahí danilo un momento bien ya estamos ahí casi listos ok amigos tenemos que poner aquí esto tenemos estos dos dientes no se puede apreciar ahí déjame ver si se puede apreciar bueno no se aprecia mucho acerquemos un poco la cámara miren un momentito para poder acercar esta cámara que ustedes puedan ver bien eso de pronto un lubricador ya con experiencia me dice si eso ya lo conozco pero tal vez pueda haber personas que necesitan esta información entonces esto estas dos dientecitos se van a acoplar alguno de estos huecos si estas rendijas solamente tenemos que alinearlo como quien dice y hacemos un poco de presión hacia arriba uno dos ya yo lo sé lo presiono de un lado del otro y entra no quedó perfecto la única forma de asegurarnos es pegar una hay que ver no hay que pegar una miradita por aquí al atrás adelante y todo está bien y nuestra tuerca de aprete o de seguridad para que no se vaya a caer el filtro miren como entro así súper suave bonito perfecto solo apretamos con la presión de nuestros brazos nada más y listo alcanza una franelita danilo por ahí teníamos una franelita para dejar limpio eso y eso es lo que respecta a el cambio del filtro de una D-Max a diésel que por lo general este modelo vino del 2013 2012 creo para adelante sea 4x2 sea 4x4 hasta el 2016-2017 todas traen este filtro aquí excepto ya la 2019 que ahora últimamente llega pero ya no trae este filtro sino sólo trae el de arriba que ya vamos a proceder a cambiar muy bien estamos listos por aquí bueno vamos a seguir acá con el filtro que está aquí abrimos el capó y vamos a observar este es el otro filtro que lleva la camioneta ya el filtro de abajo ya lo cambiamos desconectamos este socket primero ahí nada raro tenemos otro socket por aquí abajo apretamos sacamos y solamente hay que hacerlo hacia arriba hacerlo un poco déjame ubicar bien con esta lamparita por aquí y cogemos hacemos hacia arriba ya muy bien ya está liberamos ok tenemos unas abrazaderas aquí una en la otra manguera sacamos las abrazaderas y lo que tenemos que hacer es empujar las mangueras para abajo una acá lo mismo la otra manguera dos correcto y sale este cuerpo donde lo vamos a desarmar bueno aquí está un poco flojo listo vamos a proceder a armar esto de aquí armar el filtro nuevo no listo muchachos ahí estamos ok igual esto aquí tiene una flecha que te indica te dice open ok le damos vuelta así y solamente tenemos que jalar un poco y ya muy bien abrimos damos el filtro viejo como pueden ver está muy sucio y el truco de esto está aquí yo siempre me baso aquí con esta línea de esta es la base que acopla ya y en este en esta línea yo siempre pongo la línea de salida o sea esta yo les voy a acercar aquí a la cámara esta línea esta flecha significa que por aquí sale el diésel el momento de sangrar quiere decir que vamos a conectar esta manguera primero y aplastamos aquí ya lo vamos a demostrar allá aplastamos aplastamos hasta que se llene el filtro de abajo luego se llene este y va a salir por aquí una vez que sale por ahí conectamos la otra manguera y listo hay que recordar que si no se sangre este carro y queda aire pues la camioneta no prende no va a haber aire en la recámara y va un problema entonces hay que hacerlo bien listo aquí lo que les quería enseñar es que igual estos dientes como ven aquí estoy muy estos dientes como lo ven ahí tienen que igual ingresar aquí en estos huequitos que vemos aquí si lo podemos apreciar aquí hay unos huequitos y esto tiene que entrar ahí recuerden este que sale que tiene la flecha va casi junto con estos mi forma de armarlo es así de pronto otros tienen otra forma pero lo que a mí siempre me ha servido en los primeros tiempos yo marcaba pero ahora ya no marco solamente me fijo que éste esté alineado con éste y listo que entre bien aquí que sea bien engranadito este diente y lo que vamos a hacer es presionar no presionar para que bueno esto puede ser un poco duro también para que ingrese todavía no ponemos esta tuerca tenemos que meter bien así entonces una vez que presionamos 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 para que se acople bien o a su vez en este filo que está aquí pueden asentar de esta manera ahí y presionar para que ingrese una vez que ya está todo listo ya entró todo simplemente metemos la tuerca o la rosca no sería la tuerca y ajustamos nada más aquí el truco está primero que ésta la que tiene la flecha esté alineada con éste así para poder colocar bien ya éste sea ahí y la otra es que esta tuerca llegue siempre aquí al final porque sí que la tuerca se pone se pone dura al principio y no llega hasta el tope quiere decir que está mal armado entonces ahí ya entró y ajustó y listo vamos a armar estamos listos bueno aquí estamos en la parte como quien dice más difícil ya acuérdense que terminamos de armar metemos aquí y como les decía esta flecha significa por aquí sale el diésel no quiere decir que necesitamos alimentar esta de aquí para que se llenen los filtros bombeamos ahí y sale por aquí voy a poner la manguera esta manguerita de aquí la metemos por ahí de paso le dejo puesto su abrazadera lista y de ahí antes de colocar obviamente tenemos que hacer entrar esta de aquí estar estas rendijas por aquí no sé si que déjame poner la linterna para que me vea la gente por aquí ya entonces eso es lo de menos lo más fácil lo que vamos a hacer ahorita el proceso de sangrar como les dije tenemos que presionar presionar una de las formas de comprobar si que si está jalando es poniendo el dedo ahí tapándole la otra entrada y mira ve no sé si alcancen a escuchar está escupiendo ya aire le vamos a dar esto no debería demorar más de un ratito un minuto dos minutos nada más así como vamos sangrando se va poniendo duro esto ya se está poniendo duro quiere decir que ya está bien del diésel ya viene en camino ya viene en camino por ahí ya se está llenando la cámara también de aquí esto es importantísimo sangrarlo bien para que no te quede aire y te prenda la camioneta si no te va a pasar como cuando yo armé las primeras veces un par de veces quede mal porque no deje bien sangrado ve si ok entonces comenzó a salir bueno yo voy a botar el diésel un poquito porque tengo abajo un recipiente que me lo va a recibir por lo general lo voy a hacer para que ustedes puedan apreciar cómo sale el diésel si normalmente ahí estaría ya cuando este diésel sale full espuma sabe salir blanquito full espuma porque está mezclado con aire todavía como sale ahorita como está ahorita ya así está full clarito es porque ya está bien y cogemos la otra manguera que está por aquí ok esta otra manguera vamos a ver ahí vamos a ver ahí vamos a ver ahí como para llenar la manguerita y bueno en una de esas ya la inserto la manguera con nuestra pinza o un playo sería lo más adecuado cogemos nuestra abrazadera y y aseguramos que no se nos vaya a salir la manguera muy bien ponemos la pinza y listo estamos listos si recuerde que tenemos el sensor por acá tenemos otro sensor por acá para conectar ok si ahora lo que les voy a enseñar aquí con mi super linternita nada más que poner tienen que ponerlo ahí y a ver si se sabe un poco complicar a ver si listo oh que bruto lo tapé todo bueno entonces como vieron muchachos ya están listos ahí apretamos unas cuantas veces para que se ponga esto súper duro esta se va a poner duro esto se va a poner duro listo está muy duro quiere decir que está bien sangradito si muy bien alumbra muy bien vamos a mover un poco esta camarita ahí recuerden que este video es solamente casero no es un video profesional pero es algo que muchas personas me han preguntado por acá muchos amigos como hace esto es algo muy poco complejo pero cuando uno ya lo hace varias veces pues ya y nada simplemente aquí toca conectar este sensor aquí para que se vea en la cámara no se ya listo un sensor dos sensores que es lo único que lleva aquí no seguimos sangrando listo como sabemos si está bien armado pues en este momento deberíamos abrir el switch esperar 3 segundos 5 segundos y encender el carro si el carro te enciende de una está súper bien lo dejas prendido un minutito luego lo apagas lo vuelves a prender para ver si te arranca la primera porque cuando te queda chaca 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 arranca prende hay aire por ahí hay que seguir sangrando o algún o rin quedó mal o quedó mal sellado las rojas que les había mencionado entonces para evitarse todo eso sigan un poco los pasos que les di así que tienen una mejor guía o mejor opción bienvenido sea solo quise hacer este vídeo porque a veces yo he buscado información de este filtro en particular y no lo encuentro como hacerlo entonces me tocó aprender así como quien dice a mi manera entonces ya saben si es que no prende la camioneta es porque le está jalando aire y entonces vamos a tener que hacer otra vez el proceso repetir pero si les prende de una felicitaciones están haciendo muy bien el trabajo en este momento voy a poner el aceite esta camioneta y le voy a le voy a prender esta máquina en este momento ya vamos a poner el segundo galón de aceite recuerden que esta camioneta 3.0 lleva 7.6 que en dos galones americanos vendría a ser dos galoncitos 15W40 para este carro recomendado por el fabricante la marca es la preferencia de ustedes en este caso le estamos poniendo un total que nos ha pedido el cliente que le pongamos normalmente para 7.000 kilómetros pero por lo general la gente lo hace aquí a los 5.000 kilómetros el cambio ¿no? tenemos ahí el aceite por aquí tenemos el filtro aunque este video es netamente para los filtros de combustible pero bueno estamos aprovechando ahí de una vez la cantidad de aceite y el filtro de aceite en este caso un 4021 rosca M26 x 1.5 en la marca que ustedes prefieran o en el diseño que ustedes prefieran de marca pero la rosca se debe respetar y bueno en este momento ya están los dos galones vamos a tapar ahí tápale llévate este embudito también le vamos a hacer una lavada de este carro que va a quedar limpiecito bueno por ahí está ahí ok lo que vamos a hacer ahorita es prender este carro vamos a ver ahí en vivo mismo el control préstame el control para prender este carro porque el dueño me dejó explicado que tenía un poco de seguros y mañas para que enciendan obviamente le tenemos que revisar este filtro del depurador que también debe estar hecho pedazos pero bueno vamos a prender, ponemos la clave abre la puerta abre la puerta toma, prendelo prendelo vamos viendo estamos en vivo vamos viendo estamos en vivo bien ese es el sonido que debería dar la camioneta muchachos lo vieron la camioneta prendió prendió de un solo arrancazo entonces ordenarla ahí es porque está todo bien los conductos están sin aire que es lo que es lo que pueden mostrar que es la camioneta Dimas 4x4 me parece que esta es la 12 con la revés a la partícula ya la voy a ver otra vez prenda la izquierda acá a ver que pasa bien entonces estamos todo bien espero que este video les haya sido de ayuda espero que este video les haya servido muchachos y bueno vamos a proceder con la limpieza de los filtros le vamos a hacer una lavada espectacular y va a quedar perfecto disculpen por el video muy largo disculpen las faltas de las fallas que vean algo nada más que una ayuda de principiante no soy un tanto tanto que se diga un experto aunque nuestro local se llama experto en mantenimiento pero puede que haya personas que conozcan un poco más de estos carros nos guíen, nos orienten, bienvenidos sean soy nuevo en esto de los videos muchachos pero si cuando yo empecé aquí una Chevrolet cuando yo empecé cambiando el aceite de estos carros era un problema gracias a un primo mío que me ayudó por ahí me enseñó 3.0 Dimas, no? Chevrolet Dimas entonces ya le tenemos cogidito al truquito como se dice porque la mayoría de los clientes se lo cuento tal vez digan, no, esto es fácil pero se lo cuento es porque mucha gente me decía ah, bueno, ¿cómo está ese pintor? a ver oh, muy bien, está super, super dañado esto ya está puerco lo vamos a botar vamos a ponerlo nuevo vamos a limpiar ahí entonces como les decía muchachos espero que este video les haya ayudado algo por ahí algo haberles ayudado colaborado con algo pues es algo de lo que yo sé en estas camionetas ya vamos a subir otro video de otras cositas que me digan si les puedo ayudar con todo gusto pasen bien chau chau somos expertos en mantenimiento en Quevedo, Ecuador vía Valencia por ese caso estamos ubicados chau chau